¿Qué es el sistema canovista? Tras la experiencia democrática del sexenio, comienza una nueva época conocida como la restauración borbónica. Esto es gracias a Cánovas del Castillo, que hizo posible el retorno de la monarquía borbónica en la personal Alfonso XII, gracias a la implantación del sistema canovista caracterizado por la alternancia en el poder de los llamados partidos dinásticos. El sistema nace de la necesidad de crear un ambiente estable, libre de pronunciamientos militares. El sistema presenta algunas características, como el pensamiento conservador, un pragmatismo político en el que intentan hacer la política de consenso y pactos, basada en el sistema británico. Quieren paralizar las injerencias del ejército en la política y terminar con los pronunciamientos. Presenta una soberanía compartida entre rey y cortes. Y el gobierno es un gobierno alternado entre los dos partidos dinásticos. Se crea una nueva constitución, conocida como la Constitución de 1876, configura las nuevas bases del sistema. Es deliberadamente corta y ambigua para permitir que los partidos que accedan al poder puedan legislar sin demasiadas restricciones. El nuevo régimen acabó casi de inmediato con los dos principales conflictos heredados del sexenio, consiguiendo así la pacificación del país. Uno de estos conflictos es la Tercera Guerra Carlista. El desánimo ante la resterración barbónica y la presión militar a la que fue sometida provocó la derrota de los carlistas, marchando a don Carlos el exilio. El segundo conflicto fue la Guerra de Cuba. Empezó aprovechando la gloriosa, pero la presión militar y la negociación llevaron a la paz de Sanjón de 1878. El sistema político se basaba en la existencia de dos grandes partidos políticos dinásticos que coinciden en la fundamental. Defensa de la monarquía, Constitución de 1876, Propiedad Privada y más cosas. Estos partidos eran el Partido Consejedor y el Partido Liberal. El Partido Consejedor era liderado por Cánovas del Castillo y este partido aglutinó a los sectores más conservadores, como los cerratenientes y la alta burguesía. El otro partido, el Partido Liberal, era liderado por Sagasta y aglutinaba a los antiguos progresistas, unionistas y republicanos moderados. Para conseguir el turnismo pacífico entre los dos partidos dinásticos se utilizaba el fraude electoral y el caciquismo. Era básica la labor de los caciques, personajes que en la provincia determinada detentaban una gran influencia y poder económico. Solían ser grandes propietarios y ocupaban los cargos municipales, por lo que controlaban el trabajo, sorteo de las quintas, etc. Estos eran elementos con los que chantajeaban a la población para votar a quien debía ser votado. Llegaban incluso a muchos lugares a la violencia para conseguir sus propósitos. El turnismo entre el Partido Consejedor y el Partido Liberal ha funcionado bien hasta 1898, momento en el que el impacto de la crisis colonial y económica debilitó a los partidos dinásticos. En práctica, el sistema político de la restauración marginó de la vida política a amplios sectores de la sociedad. Algunas de esas fuerzas políticas marginadas eran el carlismo, republicanismo, anarquismo, socialismo, pero nos podemos encontrar con muchos más. La incapacidad del sistema canobista para transformarse en un enfriste verdaderamente democrático y el golpe de Estado que supuso la crisis de 1898 acabó con este sistema, proclamándose en 1931 la Segunda República, un nuevo intento de establecer un régimen político democrático en España.